Espera un momento, nos divertimos mucho con No Way Home, pero ahora que bajó la emoción, Electro no conocía la identidad secreta de Peter Parker. Estamos a punto de terminar el año y por fin puedo admitir que... Ya podemos hablar con spoilers sobre No Way Home, así que no tengo que poner ningún tipo de aviso de que estamos hablando con spoilers. Por fin puedo admitir que esta playera sí la estaba utilizando, en mi opinión sin spoilers, por el hecho de que sí aparecía Toy Maguire en la película. Y en este video lo que haremos será revivir los momentos más emocionantes de No Way Home y también explicar las dudas que no quedaron del todo claras sobre esta película. Tomé como base las preguntas que me han mandado por Instagram, Facebook o por correo y las que más se repitieron de todas ellas. Así que prepárense y pónganse cómodos porque estamos a punto de iniciar. Así además, olvidé que dejen su spider like y también su telaraña y se suscriban si todavía no lo han hecho. Así se le van a pasar tan bien como se lo está pasando Electro en este momento. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Electro conocía la identidad de Peter Parker? Entiendo que la mayoría tenga esta duda y es que parece incongruente el hecho de que Electro de Jamie Foxx esté con todos estos villanos que conocen la verdadera identidad de Spider-Man, Peter Parker. Siendo que Electro, durante todo The Amazing Spider-Man 2, jamás encontró la identidad secreta de este personaje. Él amaba y admiraba a Spider-Man, pero su relación nunca llegó a tanto. Jamás se dio cuenta de que era Peter Parker, o sea, Andrew Garfield. Y aún así fue mandado hasta el universo de Marvel Studios después de que Doctor Strange hizo el hechizo de la identidad secreta. Junto con Octavius, el Duende Verde, Sandman y también Lagarto. Todos ellos quienes sí conocían la identidad de Peter Parker y además tenían una estrecha relación con él. Es más, la incongruencia es tal que de hecho, durante el diálogo y la conversación que tiene con el Spider-Man de Andrew Garfield, le dice que no conocía su identidad pues pensaba que era un Spider-Man negro. Una referencia a Miles Morales increíble, pero que termina evidenciando que no tiene mucho sentido el hecho de que Electro esté ahí. Sin embargo, debemos tomar en cuenta una cosa muy importante, y es que probablemente, durante las pocas horas que convivió con Harry Osborn antes de la batalla final, al momento de explicarle el plan y conseguir lo que Harry buscaba, pudo haberle comentado que Spider-Man era Peter Parker, sin tener que conocer su cara precisamente. Sin embargo, esto tampoco es así porque realmente Harry Osborn, cuando se convierte ya en el Duende Verde, se da cuenta de la identidad secreta de Spider-Man cuando ya murió Electro. Entonces todavía sigue pareciendo una incongruencia, pero antes de que Electro muriera y Gwen Stacy llegó para atropellarlo de una patrulla de policía, ella y Spider-Man se ponen a discutir y a dialogar del por qué está ahí, por qué está en peligro y todo eso, mientras que Electro está tendido en el piso y aparentemente inconsciente. Sin embargo, durante este diálogo, Gwen le dice Peter a Spider-Man, y precisamente un segundo después, Electro se pone de pie, reincorporándose y continuando con la batalla. Entonces podemos suponer que sí conoce su identidad secreta, porque Gwen Stacy lo llamó Peter, aunque Electro no tenga una imagen clara de cómo es el rostro de Peter debajo de la máscara de Spider-Man. Esta explicación me deja satisfecho, aunque existen millones de posibilidades como que fuera una variante de un universo muy parecido donde sí conocía su identidad secreta, pero este diálogo entre Andrew Garfield y Jamie Fox aclara que sí la conocía, pero no habría visto su rostro. Eres bien parecido, eres solo un niño. Eres de Queens. Tienes tu traje. Ayudas a muchos pobres. Creí que ibas a ser negro. Disculpame. No, no te disculpes, hará un Spider-Man negro por ahí. ¿Por qué no simplemente pedían que todo el mundo olvidara lo que Misterio dijo en ese video? Muchos memes han salido últimamente refiriéndose justamente a esta pregunta, y es que pudo haber terminado la película de una forma muy sencilla, pero la respuesta no es así. Esto no pudo haber sido resuelto de esa forma. Y es que solamente imagínense que Peter Parker le pidió esto a Strange de esa forma. Ok, todo el mundo olvidó por ese momento quién era Peter Parker, sin embargo, esa cinta de Misterio todavía existía. Estaba en las manos de alguien que se la mandó directamente al diario El Clarín y podrían volvérsela a mandar. El hecho de que todo el mundo olvide lo que vieron en las noticias no significa que no puedan enterarse después. La existencia de esa cinta todavía es una realidad y podría ser mandada nuevamente a otros periódicos o por internet. ¿Entonces Peter debió haber pedido o deseado la destrucción de esa cinta? Pues tal vez, pero el hechizo de Strange no era una máquina de deseos. Simplemente era un hechizo de memoria. Una vez que todo el mundo olvidó quién era Peter Parker, ¿qué pasó con los carteles y publicidad que estaba por toda la ciudad que tenían la cara de Peter Parker y de Spider-Man? La guerra en contra de Spider-Man todavía continúa. Todavía hay gente que piensa que Spider-Man asesinó a Misterio. Y también queda gente que piensa que Spider-Man tenía razón. Todavía quedan carteles y publicidad pegada por todas las calles. Sin embargo, gracias a que todo esto está hecho con magia, terminó eliminándose la palabra Peter Parker de cada cartel de cada publicidad y su rostro también desapareció por completo de todas partes. Nadie recuerda quién es Spider-Man, no existe, es un fantasma. Sería entendible también que las fotografías donde aparece Peter Parker en dispositivos móviles que no le pertenecen, también borraron su imagen de ella. Esto realmente es lo más fantasioso de todo, pero es la explicación que logramos encontrarle al hecho de que la cara de Peter Parker estaba pegada por todas partes. ¿Por qué Ned, Zendaya y Happy no recuerdan a Peter si vivieron cosas en el pasado con él? La magnitud de este hechizo es mucho más grande de lo que iba a ser el hechizo original. Y es que todo el mundo quitó de su mente la palabra Peter Parker y también el rostro de este. Si bien conocen a Spider-Man, solamente conocen al superhéroe Spider-Man vestido de rojo y de araña. Pero aunque hayan vivido cosas en el pasado con Peter Parker, como por ejemplo Ned Leeds, quien vivió toda su infancia con este muchacho, no lo recuerda para nada. Quizá lo pueda ver en fotografías del anuario o tal vez tenga partidas de videojuego con el nombre de Peter Parker, pero al no tenerlo en su memoria, de nada sirve tenerlo presente en fotografías o con algún registro de videojuego. Si Peter Parker era su único amigo, seguramente Ned piensa que jamás tuvo amigos en toda la primaria o secundaria. Mientras que Happy, por su parte, no debe recordar la identidad secreta de Spider-Man. Tal vez recuerda que tenía una tía, la tía May, pero no sabía que era la tía de Peter Parker, sino la tía de Spider-Man, lo cual sería muy chistoso, pero tal vez así rellenan los huecos todas aquellas personas que conocieron en algún momento a Peter Parker. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya encantado y que lo compartas con aquella persona que te acompañó a ver No Way Home y que le quedaron varias dudas. De verdad, familia, estoy muy feliz de haber compartido este momento tan especial y histórico con ustedes y espero que pronto tengamos más eventos grandes y podamos vivirlos juntos. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!